Listo, todo tuyo. Manuel, gracias. Listo, se ve la pantalla, ¿no? Perfecto, sí. No se escucha ruido, así nada más se escucha mi voz. Sí, hay un perro ladrón al fondo, pero no sé si son los de Víctor o los tuyos. Sí, están los míos. Bien, bienvenido a la presentación de Leyenda Número 1. Leyenda Número 1 es un juego creado sobre la economía del regalo. Dando una vez, puedes ser feliz toda la vida. Leyenda, no somos una empresa, no es una institución. Somos una comunidad global que estamos en crecimiento. Impresionante, en la noche de ayer, las últimas 24 horas, casi casi 200 personas, 194, 196 personas se han registrado. Resultando ser atractivos para las personas que buscan la manera de capitalizarse de manera legal y transparente. En Leyenda, aplicamos dos leyes universales. La primera, la ley de dar para recibir. La segunda, la ley de siembra y la cosecha. En la actualidad, esta práctica se viene desarrollando ya hace muchos años atrás, que es buscar el bienestar común de las personas. En tiempo de la recesión en Estados Unidos, esto se dio y las personas se unían en grupos para enviarse dinero. Se conoce mejor con la palabra de crossfunding, que es la manera de recolectar para mejorar la economía o sufrir la necesidad de las personas que más necesitan. Entonces, esto se practicó cuando las personas estaban a punto de perder su vivienda y de esta manera lograron hacerle frente a esta situación hasta la fecha. Ahora, por el avance tecnológico, ahora existen plataformas, existen sistemas que se han ido adaptando para que los resultados se puedan ver de una manera más eficiente. Entonces, ¿qué buscamos en Leyenda? Estamos, nuestra misión, estamos uniendo personas de todo el mundo con la misma ideología que tenemos los que estamos uniendo, los que estamos ya dentro de Leyenda. Las personas con mismos pensamientos positivos, que creen que todavía hay esperanza para la humanidad y poder alcanzar un nuevo nivel de vida financiero para la vida propia y para los seres queridos y familiares. En la actualidad ya son 32 países en donde estamos desarrollando leyendas y cada vez se unen más personas. No hay empresa, no hay director, no hay institución, no hay agente, comerciante u otra estructura. O sea, no hay intermediario, no hay riesgo de que el dinero o los regalos que enviamos se pierdan porque los entregamos de persona a persona. No hay un ente que capte el dinero como esas plataformas que se han aparecido y luego se desaparecen con su dinero. Con la excusa siempre, no hackearon. Y como digo siempre, basta ya de esas plataformas scan que aparecen y desaparecen. Leyenda, vino a quedarse. Leyenda, el dinero se mueve entre los miembros de la comunidad y solo vas a necesitar o una computadora o un celular inteligente para unirte a Leyenda y haber descargado la aplicación de Telegram, crear tu usuario para poder unirte a Leyenda. Por esta razón no podemos confundir Leyenda con un sistema piramidal o una plataforma de inversión porque no te estamos ofreciendo un porcentaje o un interés compuesto por los regalos que vas a enviar. ¿Ok? No somos este tipo de plataforma donde el dinero reposa y luego se distribuye entre los miembros que forman parte de esos sistemas. No. Aquí en Leyenda el dinero circula y se mueve entre las cuentas de cada miembro de la comunidad. ¿Ok? No somos un sistema Ponzi. Para aquellos que conocen cómo son los sistemas Ponzi, donde una persona que está arriba de la cabeza siempre está ahí arriba y los otros demás van cayendo debajo, pero nunca esa persona que está arriba se coloca debajo de las personas que van entrando. Aquí en Leyenda es un sistema de economía colaborativa circular que más adelante vas a ir entendiendo lo que es que cada persona que ya recibe su respectivo regalo cuando es Leyenda o está en la posición para recibir se coloca debajo de las personas nuevas para irlo impulsando, esas personas que están formando parte de su linaje, de su estructura ascendente. Y de esta manera hacemos que la rueda gire, esa rueda de abundancia y prosperidad que va creando un efecto de bola de nieve que cada vez que va rodando y va avanzando cada miembro a los siguientes tableros, los regalos que vas a recibir son mayor cantidad. No somos una red de mercadeo o multinivel, no se malinterprete, no digo que son malos los multinivel, sino que no te tienes que preocupar porque tus puntos se pierdan, porque no vendiste la cantidad de productos que tenías que vender o que, ah no, fulano tiene mayor rango que yo. No, aquí todos somos iguales y tenemos la misma oportunidad. Es 100% legal y no infringimos ninguna ley. Adelante. Dígame. Vale, ustedes chicos, ¿ustedes lo escuchan cortado o soy yo? Perdonen, pues se está cortando. Se escucha perfecto. Entonces soy yo. Romina, sí se oye bien. Entonces soy yo, listo. Deme un segundo. Deme un segundito. Adelante, Emanuel. Perdona. Vale, pues estaba escribiendo al privado, chicos, para ver si se escucha a vos, Héctor. Espero no estén haciendo tantos minutos. Ok, continuamos. Como mencioné, leyenda es 100% legal. No infringimos ninguna ley. Aquí no te tienes que preocupar por tener que estar pagando impuestos. Como mencioné estos días que estaba viendo un video de Robert Kiyosaki donde él decía que por eso es que los ricos no trabajan. Porque cuando tú trabajas tienes que pagar impuestos. Pero cuando tú haces que el dinero trabaje para ti, no tienes que pagar impuestos. Y eso es lo que haces en leyenda. Ahora, haces que el dinero trabaje para ti de manera colaborativa, apalancándote de todos los miembros de la comunidad. ¿Por qué no estamos infringiendo ninguna ley? Porque regalar no está prohibido en ninguna parte del mundo. En ningún país está prohibido regalar. Usted puede regalar lo que usted desee regalar. La cantidad que usted quiera a quien quiera. Así que por esa parte usted puede estar tranquilo de saber que no va a estar infringiendo absolutamente ninguna ley en ningún país del mundo. Bien, ahora, ¿por qué Telegram? ¿Por qué utilizamos la aplicación de Telegram? En junio del 2022, Telegram anunció la marca de 700 millones de usuarios activos por mes. Y así se consolidó en la aplicación número 5. La aplicación más descargada número 5 a nivel global. Y por estas cifras, en la India, miren la cantidad de personas que descargan, que han descargado Telegram. Permitiendo a nosotros tener un mercado virgen. Una oportunidad enorme para poder unir a esas personas de estos distintos países de todo el mundo a leyendas. Otra razón, Telegram es una aplicación segura, confiable y adicional. Permite con su propia billetera virtual que tiene, que es el CryptoBot, que Leyenda se transforma en el único, en el único sistema de economía colaborativa circular. En automático, que usted no tiene la necesidad de contactar a la persona a la que le va a enviar el regalo. De que la persona que le va a regalar a usted no tiene la necesidad de contactarla a usted. Claro, pero como vamos aprendiendo en el paso, lo hemos estado haciendo así. Pero en realidad no hay necesidad de contactarse. Usted puede acostarse hoy y está en la posición de leyenda. Y cuando usted amanece, en su billetera aparecen 3, 2, 4 regalos. Y a usted nunca lo llamaron. Esto es una maravilla. Y es el único bot que te permite recibir tus regalos de manera automatizada en cualquier parte del mundo donde estés. Otra de las razones es porque, como están viendo, tenemos un mercado inmenso, una oportunidad grande. Ninguna de las otras aplicaciones te ofrecen la oportunidad que ofrece Leyenda. Leyenda. Y es el único que tiene hasta su propia moneda, su propia criptomoneda, que es el TON. Ellos se han ido preparando. Y realmente consolidándose la mejor aplicación para generar riqueza y abundancia. Entonces, tenemos que aprovechar esa ventaja. Ve. Es anti-hacker. Nadie puede hackear Telegram. Ve. Sus regalos en el criptomo van a estar seguros. En el momento que usted quiera sacarlo de allí a otra billetera y sacarlo a su cuenta bancaria, usted lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, es por esa razón que utilizamos Telegram. Ve. Para aquellas personas que dicen, pero es que hay que traer personas. No te preocupes. Imagínate. Sin contar las personas que descargan las otras aplicaciones, mira la cantidad de personas que tenemos en Telegram. Ve. Y es por esa razón que en la noche de ayer, en las últimas 24 horas, casi 200 personas se unieron a Leyenda. Y esa cifra va a seguir aumentando. Ve. ¿Sabes por qué muchas personas se están uniendo? Porque el regalo que envías se entrega de persona a persona. Si están en el mismo lugar, si la persona que te invitó está allí. Si le toca enviar el regalo a otro amigo o a otra persona que está dentro de tu barrio, de tu comunidad, de tu país. Se entregan ahí de persona a persona. Si están en otro país, no hay problema. Porque como mencioné, pueden enviar su dinero por el criptomo principalmente. O si no, utilizar la billetera virtual o transferencia bancaria o cualquier otro medio. Ve. Usted siempre va a tener el control absoluto del dinero. Sin riesgo. Cero riesgo. Ve. Sin temor a que la plataforma se desaparezca y salgan con la excusa como las otras. O sea, no, no hackearon. No. Aquí ustedes preocúpense de eso. Ahora, ¿cómo te unes a leyenda? Número uno. El acceso es exclusivo y únicamente mediante un enlace de invitación. ¿Qué te lo va a pasar la persona que te invitó? Luego que esta persona te pasa el enlace. Ya. Habiendo enviado tu regalo, el correspondiente a 10 dólares en la moneda de tu país. Tú vas a poder activar tu cuenta de la misma manera con un enlace similar como el que estás viendo en pantalla. La recomendación que envíen el enlace completo que se pueda visualizar el usuario. Porque el enlace de invitación, si lo envían solo, puede haber confusiones. Y puede enviar el enlace de otra persona y se puede registrar bajo otra persona. Si lo hace por error y envía el regalo, no hay manera de que eso se pueda corregir. ¿Por qué? Porque leyenda, en leyenda no se elimina a nadie. Aunque se haya registrado, envió su regalo y no quiera continuar. Leyenda no elimina a nadie. ¿Ve? Y en caso de error, tampoco se puede hacer la corrección. Así que usted es muy pendiente cuando envíe su enlace. Que la persona verifique que se está registrando con la persona correcta. Con el usuario correcto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se lleva el orden? Si no hay nadie que... No hay una empresa, no hay una institución. Bueno, lo registro. Lo llevamos a través de nuestro voz inteligente en Telegram. Creado por cuatro programadores rusos. Realmente, ellos se enfocaron en crear algo espectacular. Porque realmente el voz cada vez me impresiona más de la manera en que va posicionando a cada persona. Y la forma en que ha sido creado para crear abundancia a todas las personas. Siempre y cuando cumplan las cuatro reglas principales del juego. Ellos, habiendo adquirido la experiencia en otras plataformas, otros sistemas similares, otros software similares. ¿Qué hicieron? Extrayeron lo mejor de estos sistemas. En la realidad había mucho, había mucho y todavía siguen apareciendo por ahí otras personas inventando otros. Pero siempre tenían alguna que otra cosa que impedía que las personas tuvieran el resultado que esperaban. Y ellos se fueron estudiando cada sistema, cada plataforma para crear leyendas. Y definitivamente crearon el mejor bot a nivel global, automatizado para crear abundancia. Amigable, sencillo y accesible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Por qué accesible? Porque con solo 10 dólares usted puede iniciar. A diferencia de otros que te van a pedir el dinero para la persona que lo creó y aparte el regalo. Y por ahí están apareciendo otros que tienes que contactar a fulana para que le confirmes el regalo de que enviaste, que no sé qué, que esto y lo otro. Y yo digo, ¿pero por qué irse atrás cuando tenemos el mejor bot? Que lleva el control, que lleva el orden. Y que ha sido creado para crear abundancia y que para que todos podamos soñar y ser felices. Solo teniendo Telegram instalado y habiendo creado tu usuario. Y lo mejor, muchas personas que salen de sus países de origen a otros países en busca del dólar, en busca del euro. Para poder tener una mejor economía, para ayudar a sus familiares, poniendo en riesgo sus vidas. No van a tener necesidad de hacer eso. Porque desde su propio país de origen, con solo 10 dólares, usted va a poder unirse a esta oportunidad. Poder capitalizarse en dólares y poder ayudar a sus seres queridos, a sus familiares y amigos. A unirse a esta gran familia de leyendas. Estamos cambiando la manera de generar riqueza alrededor del mundo. Y realmente lo puedo certificar. Leyenda se está convirtiendo en el mejor bot, el mejor sistema automatizado para crear los nuevos millonarios que van a existir en los próximos años. Créalo. Hay solo cuatro reglas en este viaje. Presta atención. La primera, enviar el regalo de corazón a quien corresponde. El mismo bot te va a indicar a quien debes enviar el regalo. Aquí no hay manera de que alguien controle el orden, como otros sistemas. Que van desarrollando, inventando sistemas y van buscando beneficios para algunas personas nada más. Y que tarde o temprano vienen esos sistemas, todas las personas se dan de cuenta lo que hay detrás de bastidores. Como siempre he dicho, lo oculto sale a la luz y esos sistemas se caen. ¿Ves? Recuerde y entienda, es un regalo. Usted no va a una fiesta de cumpleaños. Le entrega el regalo al cumpleaños cuando entra y cuando se va, le pide el regalo de vuelta. ¿Verdad que no? Nadie hace eso. Si usted se enojó, si usted no quiere seguir, no quiere continuar en leyenda, ya usted es consciente y usted entró aquí de manera voluntaria. Y no tiene que estar diciéndole a la persona que le invitó, yo quiero mi regalo, yo quiero mi plata de vuelta. No, no. Esto no funciona así. Porque esa persona no fue la que recibió el regalo, pudo haber recibido otra persona. Entonces, seamos conscientes de eso. De que entramos aquí voluntariamente y entregamos el regalo de corazón. Y que si no queremos continuar, ya es decisión de nosotros. Pero la leyenda no nos saca. Usted va a quedar allí. Y usted va a poder llegar a recibir regalos, aunque no haga el trabajo. Pero, como no va a responder, se le envía como regalo rápido. Y ese regalo rápido, si no lo retira, se le pasa a una fundación benéfica de Rusia. Así de legal y de transparente es leyenda. Número 2. Invitar de inicio a dos personas. Pero debe repetir este ejercicio varias veces. Ya yo completé, creo que mi número 15 de invitado directo. Con mi propio enlace. Y vamos por más. ¿Por qué? Porque de esta manera usted va a garantizar que usted pueda avanzar y recibir su regalo. Eso me trae beneficio. Claro que te trae beneficio. Yo ya le estoy dando la novena vuelta al tablero de arco iris. En el día de hoy, recibí regalos de 10 dólares. Ya estoy terminando. Me faltan dos regalos para completar el tablero nuevamente de arco iris. Pero porque estamos trabajando. Estamos invitando personas. No paramos de invitar. Seguimos invitando. Seguimos hablando de leyendas. Seguimos compartiendo por las redes sociales. Y de esa manera la rueda no se detiene. Y usted va a seguir en ese proceso de abundancia y de prosperidad. La tercera. Los primeros regalos que recibes. Debes usarlo para avanzar al siguiente tablero. ¿Ok? Si usted entró en el tablero de arco iris. Y recibió sus primeros 20 dólares. Pase al tablero de papel. Porque el tablero de papel envía 20. No se autorrobe. Que es la mejor palabra que yo puedo describirle. No se autorrobe. Porque usted. ¿Por qué se está autorrobando? Porque usted deja de enviar. A la persona que corresponde en el tablero siguiente. Y usted no se está posicionando en este tablero. Para luego recibir 160. Igual manera. Con la cuarta regla. Usted también se estaría autorrobando. Si no hace su reciclaje. ¿Por qué? Porque el reciclaje te va a permitir. ¿Ok? Te va a permitir que. Tú puedas dar otra vuelta en ese tablero. Recibir nuevamente 40 dólares. Y avanzar. Ahora. Como ya estás en el tablero de papel. Y todavía no has recibido todos tus regalos en papel. ¿Qué haces con los 40 dólares? Recuérdate. Te recicla nuevamente. Y no te van a quedar 10. Te van a quedar ¿cuánto? 30. Porque ya no necesitas los 20. Para pasar al siguiente tablero. A menos que tú. Ejemplo. Quieras ayudar a alguien de tu equipo. Y puedas hacerlo. O sea. Aquí el juego se puede jugar. De la manera que usted quiera. O guarda los 20. Lo que le queda. Para si quiere reciclar. Más veces. Recicla. Y entonces acumula. La cantidad que necesita. Para irse al tablero de. Bronce. Es un juego interesante. Y usted lo puede jugar como usted quiera. Pero no. Deje de avanzar. Ni deje de hacer el. Reciclaje. Porque usted. Se estaría auto robando. Si. Se estaría saboteando. Usted mismo. No lo haga. Avance. Y haga su reciclaje. Recuerden que el talento. Gana partidos. Pero el trabajo en equipo. Y la inteligencia. Ganan campeonatos. Ahora veamos cómo funciona. Y cómo convierte. 10 dólares. En 80 mil. Para algunos. De repente. Es algo. Difícil. Imposible. Pero ahorita. Vas a darte cuenta. De que si es posible. Y que vas a aprender a hacer. Que el dinero trabaje para ti. A diferencia de matarte. Por el dinero. Se lo digo yo. Que trabajaba. 22 horas. De las 24 horas. Y llegó un momento. En que dije. Si hubiera una manera. De generar ingresos. Sin tener que matarme. Tanto. Y gracias a Dios. Encontré. Esa solución. En el marketing digital. Y ahora. Conocemos leyendas. Que es la oportunidad. Para capitalizarse. Sin. Riesgo. Sin. Tener que. Descuidar a tu familia. A tus seres queridos. Sin dejar de hacer. Lo que estás haciendo. Presta atención. Porque este es el plato fuerte. De la presentación. Estos son los tableros. De abundancia y prosperidad. Los que te van a llevar. Alcanzar. Esa libertad financiera. Que tantos has soñado. O. Dejar un legado. De abundancia y prosperidad. Para las futuras generaciones. Eh. Regalas 10. En el tablero de arcoiris. Y recibes 40. Aquí aplica. La primera. Regla. Envias tu regalo. Ok. Y luego invitas a dos. Para que esas dos personas. También hagan lo mismo. Y ahí. De esas. Cuatro personas. Que invitan. Las dos personas. Que tú invitaste. Tú vas a recibir. 40 dólares. De regalo. Aplicamos la ley. De dar. Para recibir. Y la siembra. Y la cosecha. Ve. Estas dos personas. Que tú invitaste. Vienen siendo. Tu nivel. Uno. O tus hijos. Y los nietos. O los. El segundo nivel. Son los que te van a regalar. A ti. De esa manera. Tú recuperas. Los 10 dólares. Que sacaste del bolsillo. Y. Tienes los 30 dólares. Que vas a poner a trabajar. Como. Avanzando 20 dólares. Usando 20 dólares. Para avanzar. Al tablero de papel. Y 10 dólares. Para hacer el reciclaje. Ok. No deje de hacerlo. Porque usted no. Entra leyenda. Solamente para recibir. 40 de regalo. Usted va a querer más. Me explico. Entonces. Hace su reciclaje. Hace su avance. Ya. Avanza. Al tablero de papel. Recibe. Envía 20 dólares. Para recibir 160. En esta ocasión. Usted va a recibir. 8 regalos. De. En el tablero de papel. Y los otros tableros. En adelante. Se reciben. 8 regalos. Del mismo valor. Que yo invito. Envío. De donde salen. Los 8 regalos. De 8 miembros. De la comunidad. Que es. Don. Quienes son. Los invitados. De tus nietos. O sea. Los bisnietos. Los 4. Invitan a 2. Serían. Cuantos. 4 por 2. 8. Esos 8. Cuando ellos. Hacen. Envían su regalo. Y reciben. 2. Regalos. Avanzan. Al tablero de papel. Estas 8 personas. Van a enviarte. Regalos. De 20 dólares. En total. Vas a recibir. 160 dólares. Avanza. Con 100. Al siguiente tablero. Y reciclas. 20. Y te quedan. En mano. 40 dólares. Usted decide. Lo que quiere hacer. Con esos 40 dólares. No hay riesgo. Estás poniendo. Tu dinero. A trabajar. Cuando yo vi. Esta oportunidad. Que no me la presentaron. Así como la estás viendo tú. Yo inmediatamente. Tomé acción. Y esto es sencillo. De explicar. O sea. Esto es fácil. ¿Por qué? Porque es. Saber. Sumar. Y multiplicar. Para descontar. 10 dólares. Que se te transforme. En 40. En el primer tablero. Y luego en 160. En el segundo tablero. O sea. No puede haber personas. Que no diga que no. Yo en la tarde de hoy. Me llamaron. Algunos líderes. Que les apoyara. Con dos personas. Y les presenté. Les hablé. Del proyecto. Les explicamos. Y de una vez. Dijeron. Sí. Vamos para adentro. ¿Ve? En el tablero bronce. Usted regala 100. Y recibe 800. Avanza con 400. Y recicla 100. En el tablero plata. Envía 400. Recibe 3200. Y avanza. Con 1600. Y mire. Mientras nosotros. Estamos dando la presentación. Ahí vieron las alertas. De nuestro canal. De regalo. Gente recibiendo regalos. A cada momento. Gente recibiendo regalos. A cada momento. O sea. Esto es real. ¿Ve? Aquí recicla. Los 400. ¿Ok? Y avanzas al tablero oro. En el tablero oro. Regalas 1600. Y recibes 12800. Avanzas con 6400. Y reciclas 1600. Ahora la pregunta. Que te debes estar haciendo. Es pero. ¿En qué tiempo. Yo puedo llegar. A hacer eso. Mira. El tiempo. Lo determinas tú. Mientras más personas. Invite. Mientras más rápido. Invite a personas. Mientras más rápido. Tú te actives. Y envías tu primer regalo. Más rápido. Vas a poder avanzar. ¿Ve? Pero puedo decirte. Ya son 8 o 9 meses. Que tiene leyenda. Ya tenemos personas. En el tablero dorado. Y que están aquí. Dentro de nuestro equipo. ¿Ve? Recibiendo regalos. De 1600 dólares. Verdad. Que eso puede cambiarle. Y mejorarle la economía. A cualquier persona. ¿Verdad? Y solo. Con 10 dólares. Que es lo único. Que sale de tu bolsillo. Ahora. Regalas 6400. En el tablero platino. Para. Recibir. 51.200 dólares. Avanza. Con 10.000 dólares. Y reciclas. 6400 dólares. En el tablero diamante. Regalas 10.000. Para recibir 80.000. No hay más avance. Pero usted va a repetir. Los tableros. Cuantas veces desee. Cuantas veces. Te permite el sistema. Mientras más personas. Están entrando. Más. Más rápido. Tú. Reciclas. En los tableros. El tablero. Que más rápido. Se recicla. Es en el tablero. De. Arcoiris. Ve. Hay personas. Que en un solo día. En el tablero. Arcoiris. Han reciclado. Tres veces. Imagínese. Ahora vamos a ver. La distribución. De los regalos. Impresionante. Esta tabla. Miren. Usted saca. Solo 10 dólares. De su. Bolsillo. Y en total. De regalos. Enviados. Completando. Los 7. Tableros. Usted estaría. Enviando. 18 mil. 530 dólares. Impresionante. ¿Verdad? Entonces. Ya vemos. Que es más atractivo. Acerca el dinero. Trabaje para mí. Apalancándome. De los miembros. De la comunidad. Que cada vez. Va a ser más rápido. Porque los que están entrando. Ahora más rápido. Avanzan. A los siguientes tableros. Que antes. ¿Por qué? Porque ahora. Somos más. Y como somos más. La rueda. Va a ir girando. Más rápido. La bola de nieve. Se hace. Se crece. Más rápido. Esa bola de nieve. La prosperidad. Y abundancia. Y todos. Nos beneficiamos. El total. De regalo. Recibido. Imagínese. 148 mil. 200 dólares. Y usted. Solo sacó. 10 dólares. Del bolsillo. Y haga la suma. La matemática. No falla. Solo. Cumpliendo. Las cuatro. Reglas. Principales. Del juego. Ningún negocio. Que usted quiera poner. Ninguna actividad. Que usted quiera hacer. Le va a garantizar. Estos resultados. Después que usted trabaje. De la manera correcta. Pero aquí es para trabajar. En equipo. Porque. Leyenda. Premia. El trabajo individual. Y el esfuerzo individual. Y el trabajo en equipo. Hace que los resultados. Se multipliquen. Ya. Yo. Había mencionado. Que había. Permitir. Me había permitido. Leyenda. Con. El inicio. Capitalizarme. Para empezar. Mi producción de bollo. Pero sabe lo que hice. Y tomé la acción. La decisión. Esta semana. Y le dije a mi esposa. Vamos. Yo. Manuel Arista. Ya no digo que usted lo haga. Pero yo le dije a mi esposa. Vamos a aguantar esta producción. Vamos a trabajar de leyenda. Si leyenda. En cinco meses. Nos ha permitido. Recibir. Mil cuatrocientos cincuenta. En regalos. Que se puede esperar. Si lo hacemos. Full. Full time. Y por eso decidí. Y para no entretenerme. Vamos a vender los equipos. Que tenemos. Y vamos a darle con toda leyenda. Esa es mi acción. Yo. Creo en el proyecto. Creo. Y soy. Y sé. De lo que soy capaz. Y tengo. Mi enfoque. De poder apoyar. Y guiar a mi equipo. A llevarlo. Y llegar todo. A ese tablero de diamantes. Ya. Imagínese. El avance. Diezchocho mil doscientos. Verón. Diezcho mil quinientos veinte dólares. Y el. Cada vez que recicle. Que complete. Que repita. Cada tablero. Usted estaría. Eh. Este. Invirtiendo. Invirtiéndonos. Estaría regalando. Diezcho mil quinientos treinta dólares. Completando. Los siete tableros. Y en total de beneficio. Mire. Mire la cantidad. Cienciente. Once mil ciento cincuenta dólares. Usted yo sé que no va a dormir esta noche. Porque eso nos pasa a todos. Cuando. Vemos esta cifra. El primer. La primera noche. No dormimos. Porque empezamos a sacar. Y a poner. Toda la lista. A quien voy a llamar mañana. Voy a llamar fulano. Voy a escribir. Voy a llamar fulano. Voy a. A escribir la fulana. Voy a hacer esto. Voy a hacer otro. No va a dormir. Es normal. Pero. Hay que. Aplicar acción. Ok. Has podido ver. La manera. Sencilla. Práctica. Accesible. Para hacer que el dinero. Trabaje para ti. Y todo esto. Lo puedes lograr. Con. Solo. Diez dólares. Con pequeñas acciones. Puedes lograr lo imposible. Como hay un dicho por ahí. Que gota a gota. El agua. Rompe la roca. Bien. Se pueden lograr cosas. Imposibles. Trabajando en equipo. Unido. Ya. Ahora veamos. Cómo trabaja el algoritmo. Todos. Cuando entramos. Entramos como donante. Podemos ser. El donante 1. El donante 2. El donante 3. El donante 4. Ok. Y. Va a haber una leyenda. En ese tablero. Que es la que nosotros. Le vamos a enviar regalos. Cómo se llega leyenda. Sencillo. Usted tiene que completar. Sus dos invitados. Sus dos guías. Inmediatamente. Que sus dos guías. Cualquiera de los dos. Ya sea. El del lado derecho. El guía izquierdo. El 1. El 2. Traiga un donante. Usted empieza a recibir regalos. De esas personas. Inmediatamente. Ve. Igual. Su guía. Trae su donante. Y trae su guía. Y se completa. Y trae su donante. No. No. Necesariamente. Usted tiene que haber recibido. Todo su regalo. Para que las personas. Que usted invitó. Empiecen a recibir regalos. Esto también es impresionante. Ok. Permitiendo que todos. Vayan avanzando. A la par. Entonces. Cuando la leyenda. Completa su guía. Y envíen los donantes. Empieza a recibir los regalos. Recibe el primer regalo de 10. El segundo regalo de 10. Y que nos toca. Enviar. Al. Al. El regalo. Y avanzar al siguiente tablero. Que serían 20 dólares. Para recibir entonces. 160 dólares. En el tablero de papel. Termina de completar. Los otros dos regalos. Y ahora tiene. Sus 10 dólares. Que sacó del bolsillo. Lo recupera. Y toma los 10 dólares. Que le quedan. Para que. Avanzar. En el. O sea. Reciclar. En el tablero. De arco iris. Nuevamente. Para volver a recibir. 40 dólares. Y cuantas veces lo puede hacer. Cuantas veces usted quiera. Bien. Ahora. Avanzó al tablero de papel. Y veamos. Regalas 20. Para recibir 160. Acá en el tablero de papel. Está compuesto ya de. 14 personas. ¿Por qué? Porque usted. Va a encontrar. A una leyenda. Va a encontrar. Dos guías. Y cuatro constructores. Que son los regaladores. En el tablero de arco iris. Y cuando esos regaladores. Que se convierten en constructores. Acá en el tablero de papel. Traen a sus invitados. Que vienen. Del tablero de arco iris. Porque ya recibieron. Sus 40 dólares. Ellos pasan. Con sus primeros 20 dólares. Al tablero de papel. Y empiezan a enviar regalos. Empiezan a enviar su regalo. Conforme van recibiendo. Completan los cinco primeros regalos. Que serían 100 dólares. Y que hace. Su reciclaje. Sigue recibiendo regalos. Completa los regalos. Y ahora. Usted avanzó. Con 100 dólares. Al siguiente tablero. Y hace su reciclaje. De 20 dólares. Y le quedan en mano. 40 dólares. Cero riesgo. Cero riesgo. Trabajando en equipo. Lo puede lograr. Y esta es la dinámica. Y esas personas. Lo van a ir siguiendo. En los otros tableros. Puede variar el orden. Si. Porque si como le digo. Una persona. No cumple la regla. De avanzar. O de hacer su reciclaje. Se está autorrobando. Recuerde. No se autorrobe. Entonces. El sistema no va a esperarlo. No vamos a esperar. Que fulano venga. Y ponga su regalo. Y porque. Él es el que sigue. En el orden. No. El sistema dice. Bueno. Te quedaste. Te quedaste. Venga. El que sigue. Que haga su aporte. Que haga su regalo. Y de esta manera. El sistema no. No detiene a nadie. Se detiene a usted. Si se autorroba. Y no cumple. Con las reglas del juego. Ok. Bien. Ahora. Para enviar los regalos. Estamos. Recomendando. Utilizar. El mismo. Criptobot. Que es. La billetera. De telegram. Usted no se preocupe. Si todavía. No la sabe manejar. Usted no se preocupe. O venga. Con el primer pensamiento. Que muchos dicen. Y como voy a sacar dinero. No. Venga. Póngalo ahí. Como si usted lo hace. Un ahorro al banco. Y después de diciembre. El ahorro de navidad. Lo saca. Pero aquí. No va a pasar lo que pasa. No va a pasar lo que pasa allá en los bancos. Que cuando usted va a retirar. Usted. Tenía. Recogió 100. 200 dólares. Y prácticamente. Eso es lo que recibe. Con unos centavitos más. No. Esos 10 dólares. Se le van a transformar. En 80 mil. En qué tiempo. Usted decide. Pero. Lo recomendable. Es que deje. El dinero. Que deje. Sus regalos. Ahí en el cripto. Que lo vaya usando. Para avanzar al siguiente tablero. Y eso le ayuda. A ser más disciplinado. Ya. Para que usted pueda obtener el resultado. Tenemos los tutoriales. En YouTube. Aquí mismo. En el canal de. Telegram. De cómo. Recargar tu cripto. Cómo. Enviar el regalo. Cómo. Enviar el regalo rápido. Cómo enviar el regalo por chat. Que no tengas que pagar la comisión. Todos esos tutoriales están aquí. Cómo puedes pasar de tu cripto. A tu billetera en Vina. O cualquier otra billetera. Y mi recomendación. Como le digo. Utilicen su regalo. Si se lo envían por regalo rápido. Déjenlo ahí. Porque. Sacarlo. Una mínima cantidad. No es rentable. Porque el cripto. Se va a cobrar un porcentaje. Por retirarlo. Pero. Lo más recomendable. Es que lo utilices. Para trabajar. Y apoyar a tu equipo. En el caso tal. De que alguien necesite. USDT. Y tú tienes saldo. Porque te regalaron. Te enviaron tu regalo. Por el cripto. Entonces tú le dices. A tu líder. Pásemelo por. Tu cuenta bancaria. Por billetera. Y usted se lo pasa. Directamente a la cuenta. De la persona. Que es lo que yo he estado haciendo. También. Con la gente de mi equipo. Para hacerlo mucho más rápido. Lo registro. Pero es la recomendación. El cripto. Es de Telegram. Es una billetera. Como Binan o cualquiera. Pero es más sencilla de usar. A diferencia de Binan. Que te pide código. De autenticador. Código al correo. Y código al número de teléfono. Y que si la señal de internet. Está malísima. Cuando llega el código. Cuando lo vas a colocar. Ya venció. Y ahí te quedas media hora. Tratando de confirmar. El envío. Con el cripto. Se ahorra y se elimina. Nada más. Son tres botones. Que hay que tocar. Para enviar el regalo. Inmediatamente. Y lo que permite. También esto. Es que usted mismo. Se confirme. No tiene que llamar. A la leyenda. Para que le confirme. Porque. Ejemplo. En la diferencia de horario. La persona. Puede estar durmiendo. Cuando usted está despierto. Puede estar despierto. Cuando usted está durmiendo. Y para evitarse. Eso es inconveniente. Que ha pasado. Que la persona. Mandó el regalo. Por otro. Por la billetera. Pero la persona. Que recibió. Como estaba dormía. No confirmó. Pasaron las 24 horas. Y el regalo. Y la posición. Se eliminó. Entonces. Para evitarnos. Todos esos achaques. Recomendación. Aprenda. Y utilice. El criptobot. Para enviar el regalo. Y si todavía. No tiene. El saldo. En el criptobot. Y puede enviarlo. A través de estos. De estas. Distintas billeteras. Entonces. Puede hacerlo. Hemos estado. Dando entrenamiento. De cómo utilizar. Las billeteras. Cuáles son las más sencillas. Ya. Enseñamos. Sobre Sinley. Enseñamos. Sobre. RTM. Vamos a estar. Por ahí. Enseñando. Las otras. Usted nada más. Este atento. Y si no. Si las. Los regalos. Están. Las personas. Enviándole. Y recibiendo. Los de su mismo país. Entonces. Utilice. La cuenta bancaria. Pero. Mi recomendación. Si usted. Quiere llegar. A los tableros. De diamante. El criptobot. Enviando. Y recibiendo. Los regalos. Por el criptobot. Le va a ayudar. A ser más disciplinado. Ok. Bien. Veamos. Un plan de acción. Usted necesita. 14 personas. En el tablero de papel. Para poder. Pasar. Y completar. Ese tablero. Entonces. Si nosotros. Ponemos un plan de acción. De invitar a dos personas. La primera semana. Esas dos personas. A la siguiente semana. Invitan a sus dos. Ya tenemos cuatro más. Y la tercera semana. Cuatro invitados. Invitan a dos. Tenemos ocho. Esto. Poniéndolo por lo lento. Pero aquí hay personas. Que están invitando personas. Más de dos. Cuatro. Cinco. Seis personas. En un día. Ve. O sea. Esto. Le permitiría a usted. Si usted tiene ya. Las 14 personas. Que no las trajo usted. Solamente. Las trajo usted. Con su equipo. En 21 días. Usted estaría recibiendo. Los cuatro regalos de arco iris. Y los ocho regalos. En el tablero de papel. O sea. Doscientos dólares. Pero como mencioné. Puede ser más rápido. Puede ser más lento. Usted lo determina. Mientras más rápido. Usted aprenda. ¿Cómo? Entrando a estos streams. Donde explicamos. Cuáles son las estrategias más. O sea. No hay estrategia mejor. Ni estrategia peor. No. Utilizando las estrategias más adecuadas. Que usted puede implementar. Usted va a obtener los resultados. Ahora. Puntos importantes para recordar. Debe enviar tu regalo. A la leyenda. En las 24 horas. Que te da el bot. Si no haces. El envío del regalo. En ese tiempo. El sistema va a eliminar. Tu posición. Si no la envía. En las 24 horas. Después. Te va a dar. Después. 48 horas. En la segunda vuelta. Recuerda. Que el mismo bot. Es que te va a indicar. A quien debes enviar el regalo. Y te permite contactar. Con esa persona. Para. Que. Te pongas de acuerdo. De como quieres. Que le envíe el regalo. Pero. Si usted tiene saldo. En el cripto. Dígale. Mira. Yo tengo saldo en el cripto. Vos te lo puedo pasar por el cripto. Me es más práctico. Ve. Y si usted. Usted. Dígale. Yo. Prefiero que me lo mande por el cripto. Vos. ¿Por qué? Porque. Me permite. Tener un control de mis regalos. Porque yo no quiero. Llegar nada más al tablero de papel. Ni a bronce. Yo quiero llegar al tablero de diamante. Ya. Inmediatamente activada tu cuenta. Puedes invitar. A las personas que usted quiera. Con su propio enlace. Recuerden las recomendaciones de nuestros programadores. Yo dije. Invita a catorce. Asegura. Tu avance. ¿Por qué? Porque en el camino puede alguien desanimarse. Puede alguien decidir no seguir. Pero usted estaría asegurando su avance. Con esas catorce personas directas. ¿Ves? Al recibir sus cuatro regalos en arco iris. O los ocho regalos en el tablero. Conforme va avanzando. El sistema le va a activar inmediatamente. Recibido el último regalo. En cada tablero. Le va a activar el reciclaje. Que usted pueda colocarse. En ese mismo tablero que acaba de salir. Pero ahora con otra persona de leyenda. Para apalancar. Impulsar. Y ayudar a esa persona de su linaje ascendente. ¿Ya? Los tableros ahorita mismo todos están desbloqueados. O sea, no hay candado en leyenda. Para el que quiera avanzar. Para el que quiera hacer que su dinero trabaje. Para aquellas personas que tienen la capacidad de entrar no solamente en el tablero de arco iris. Sino que pueden entrar arco iris, papel y bronce. Les da la oportunidad de posicionarse en esos tableros para recibir sus regalos. Pero muy importante. Que usted debe crear estructura para poder llegar a recibir los regalos. Que su equipo, usted le puede compartir la estrategia. Y que entren de la misma manera. Para que usted pueda recibir regalos. ¿Qué permite esto? Que las personas que tienen capacidad monetaria. Y que puedan hacer que su dinero trabaje. Beneficien a la estructura de su linaje ascendente. Y su linaje descendente. O sea, los que están debajo y los que están arriba. Porque usted puede tener muchas personas que están por recibir regalos. Y al entrar estas personas con esa capacidad para entrar en los tableros. En varios tableros a la vez. Permite que esos que están en espera de esos regalos. Reciban los regalos de manera más rápida. Y ha sido la mejor estrategia. La mejor decisión que han tenido y han tomado nuestros programadores. Porque eso ha acelerado el avance en los tableros de bronce. Papel, el tablero de plata. Y ya tenemos personas en el tablero de oro. Y en el tablero de platino. Imagínese. Entonces, no es que nadie te va a pisar. Porque pasó primero que yo. Mire. Lo que está creando leyenda con esto. Es permitir que la riqueza sea mejor distribuida. Tanto el que no tiene la capacidad para entrar en esos tableros. Él va a tener la misma oportunidad. Que se va a beneficiar del apalancamiento de esas personas pudientes. Que tienen mayores ingresos. Para que todos podamos tener igualdad. ¿Ve? Una distribución de la riqueza de manera equitativa. Y que todos podamos alcanzar la prosperidad y la abundancia. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Por qué? Porque la ideología de leyenda es Ubuntu. Soy porque nosotros somos. Buscar el bienestar común. El bienestar de la familia. Crear una sociedad mejor. ¿Ve? Un mundo mejor. Donde no haya escasez. Donde no haya enfermedad. Donde no haya pobreza. Eso es lo que está provocando leyenda. ¿Ve? El algoritmo no va a detener a nadie. Si usted se detiene es porque no cumplió las cuatro reglas del juego. ¿Ve? Pero nadie detiene a nadie. Si usted invitó a una persona y esa persona no está invitando. ¿Qué hago? Esa persona no está haciendo nada. Usted no puede hacer nada con ella. Usted siga invitando. Que los invitados que traiga van a, como se dice, cubrir a esta persona que no quiere hacer nada. Es decisión de cada uno. Todos estamos aquí y entramos aquí en leyenda de manera voluntaria. Bienvenidos al emocionante viaje de prosperidad y abundancia. Donde todos podemos volver a soñar y ser felices. Yo no sé cuál sea su sueño. Si tener su casa propia. Irse de viaje, vacaciones. Llevar a sus hijos a Disney si le prometió un viaje. O la luna de miel. Bodas de oro. Bodas de plata. Yo no sé. O asegurar la educación de sus hijos en las mejores escuelas. En los mejores colegios. En las mejores universidades. Comprarse un vehículo. Capitalizarse para poder tener su propio negocio. O retirarse joven, saludable. Llegar a la vejez pero fuerte, sano y próspero con abundancia. Y dejar un legado para sus futuras generaciones. Yo no sé cuál sea su sueño. Pero yo, Manuel Ariza, declaré y acciono para que de mi generación, de mis hijos, nietos, bisnietos. No haya más escasez, no haya más pobreza y que abunde la prosperidad, la salud y la riqueza en mi familia. Yo no sé cuál sea su sueño. Pero aquí en Leyenda, usted lo puede lograr. Gracias por participar y bienvenido. Y si no se ha unido, únase ya. Recuerde, tenemos la sala a disposición y queda para las preguntas. Principalmente aquellas personas que están por primera vez. ¿Ok? Y luego, posteriormente, las personas que ya están dentro de Leyenda, que quieran hacer preguntas. Vamos a ser conscientes y vamos a aceptar una pregunta por persona para no extendernos. ¿Ok? A ver. ¿Quién tiene preguntas? Gracias a todos por su tiempo. A Romina parece que el internet la sacó, no sé. Bien. Ya regresaste. Casi solucionado una parte. Ahora tengo que esperar a los técnicos para otra. Pero, bueno, nada. Gracias, Manuel, por ofrecerte la verdadera explicación hoy, que sabemos que no te tocaba. Pero, bueno, acá estamos para ayudarnos, como siempre decimos. Bien. Vamos a pasar la palabra a las personas que levanten la mano, ¿vale? Primeramente los que están por primera vez, como dijo recién Manuel, ¿vale? Para llevar el orden y poder darles primeramente claridad a aquellas personas que tengan alguna inquietud, ¿vale? No tengan miedo en preguntar. Todo lo contrario. Todos tuvimos una presentación por primera vez y tuvimos que preguntar para saber lo que hoy sabemos, ¿vale? Y, bueno, lo mismo le va a pasar a ustedes. Así que paso palabra a quien quiera preguntar algo, romper el hielo, como se dice. Y si no hay preguntas, bueno, miren, 12 en punto acá en Argentina. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Si todos nos tienen claro, no hay dudas. Y genial, ¿vale? ¿No hay preguntas hoy? Bueno, entonces nos vamos a dormir, chicos. Les agradezco y mañana más y mejor. ¿Vale? Gracias, Manuel, también por dar la presentación, por sacarme del aperitito, como decimos nosotros. Tranquila, que para eso somos equipo. Recuerden que nuestras debilidades no se notan trabajando en equipo y unidos somos más fuertes. Me encanta este grupo. Me siento muy, muy regocijado de pertenecer a este hermoso grupo de presentadores, este grupo de personas que están haciendo que las cosas pasen. Y realmente vamos a seguir haciendo que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor bot, la mejor oportunidad, el mejor equipo. Y seguimos agradecidos, positivos, activados y en acción, haciendo que las cosas pasen. Y es bueno. Hasta mañana a todos, chicos. Un besito. Nos vemos. Chao, chao, amigos. Muchas gracias, Manuel. Chao. Y la Jem, buenas noches, Romina y todos. Ahí levantaron la mano ahorita. La Jem, buenas noches. Chau.